muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches como están todos ustedes sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo de antojitos catrachos y más les deseo que donde quiera que usted se encuentre reciba muchas bendiciones de dios en todo momento en esta ocasión mis amores les traigo una receta que se las prometí y que me la han estado pidiendo y yo le traigo cómo preparar la ensalada de papas estilo honduras yo sé que aquí mis corazones si usted vive en eeuu aquí se aprende muchísimas cosas de diferente manera porque se le puede agregar una cosa y otra y de verdad que es riquísimo pero yo en esta ocasión quiero traerle nuestra manera nuestra forma como hacemos la ensalada de papas en honduras y para eso mis corazones yo les voy a estar mostrando los ingredientes tengo aquí yo conmigo mire cinco papas la verdad no son grandes mis corazones son medianas cinco papas aquí tengo mire conmigo lo que es la sal que le vamos a poner a poner sal al gusto yo tengo mayonesa media taza mire mi corazón media taza de mayonesa tengo mostaza está la amarilla aquí tengo dos cucharadas de mostaza tengo media taza de mantequilla la que nosotros comemos mis amores con frijolitos mantequilla o crema como la llaman en algo otros países natilla y tengo tres huevos mis amores esos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta quédese conmigo para que el paso a paso cómo hacer esta sabrosura y para la preparación de esta receta mis corazones lo primero que yo haré será pelar nuestras papas para cortarlas en cuadritos y ponerlas a que se cocinen mis amores para estarles mostrando cómo se prepara esta ensalada sabrosa mis amores así que mis papas están peladas voy a proceder a cortarlas mis corazones para ponerlas a que se hablan yo aquí mis corazones tengo mire mis papas ya cortadas peladitas bien lavaditas mi agua para cocinar las papas ya hirviendo y allá tengo agua mire esta es para poner a endurar los huevos así que lo primero que yo voy a hacer mis corazones es agregarle una medida de sal al agua para las papas este sal y luego voy a agregar mis papas así con todo y el agüita lo voy a agregar y voy a esperar que estas papas se ablanden completamente para poder prepararlas para los huevos yo mire esto hago los pongo aquí en un cucharón mis corazones esto no es para no quemarme esto es para que los huevos en lo que yo los eche al agua que ya está caliente no se me vayan a romper no se me vayan a quebrar así que que entren ahí suavecito bien despacito y que no se vayan a romper mis corazones mire eso así así que allí voy a esperar que mis huevos se endure que mis papas se cocinen hasta ablandarse y vamos a proseguir a proseguir con esto cuando ya estén listas mis papas corazón ahí están mis papas sirviendo mis corazones miren yo digo que ya la voy a bajar mis papas ya está la voy a bajar y le voy a botar esta agua caliente para que no se sigan cocinando y no se me vayan a ablandar tanto porque miren los huevos aún están hirviendo aquí sólo pasaron 12 minutos y mis papas se cocinaron muy bien así que yo voy a bajarlas y a botarles es agua caliente bueno mis corazones tengo todos mis ingredientes aquí listos preparados para comenzar a mostrarles cómo voy a hacer con la preparación de esta ensalada de papas y ya verán ustedes que poco a poco les voy a ir mostrando cómo vamos a preparar esto esta receta es súper rica súper fácil y es barata mis corazones así que para esto lo primero que voy a hacer miren mis corazones tengo mis manos muy bien lavadas lavaditas así que lo primero que vamos a hacer es cortar el huevo en la forma que usted más desee si quiere pedacitos muy pequeñitos haga los pedacitos muy pequeñitos si los quiere grandecitos a mis corazones así como a ustedes les guste mis amores esto yo lo que les estoy mostrando a ustedes en la forma de hacerla ya lo demás ustedes van a usar la creatividad siempre les recalco en todos mis vídeos mis amores la cocina es un arte esto uno se va perfeccionando por poquito a poco y nunca termina porque esto es es totalmente extenso cada día uno va aprendiendo como le dije al principio esta ensalada de papas usted la puede hacer de una y mil manera mis corazones miren esta es la mayonesa se la vamos a agregar y le vamos a agregar la mantequilla de una vez esta ensalada siempre requiere algo acidito de hecho que aquí siempre la hacen con con esa mantequilla agria o mejor conocida como sour cream como la decimos aquí sour cream así que mire después de esto le vamos a agregar sal recuerde que ya le habíamos echado sal a las papas así que no nos vamos a pasar y vamos a comenzar a revolver mis corazones muy bien miren muy bien esta es una ensalada que debe de quedar muy jugosita muy rica si usted mira que su ensalada le va a quedar como muy seca usted le puede agregar un poquito de leche para que le quede bien jugosita si no la quiere tan amarilla entonces no le eche tanta mayonesa échele menos pero yo le aseguro que así esto es riquísimo mis corazones mire qué cosa más rica aquí en este país uno va a actualizándose muchas cosas y no sólo en este país mis corazones ya en nuestro país en honduras ustedes saben que la tecnología ha avanzado tanto tanto y youtube llega a cada hogar de nuestro país porque ahora todo mundo tiene un teléfono así que está ensalada mis corazones hay gente que la costumbra a echarle zanahoria rallada hay gente que acostumbra a echarle romero otra gente le pone apio picadito otros le ponen cebolla y así sucesivamente pero todas son riquísimas todas son ricas pero porque la hice así porque lo quiero llevar hasta allá al rinconcito donde usted vive hasta la ciudad más grande la capital no sé de dónde usted allá al sur al occidente a la costa norte del país de nuestro bello honduras miren esta es la ensalada de papas que nosotros comemos allá la ensalada de papas que nos hacían nuestra mamá eso es riquísimo mis corazones así que así queda mire esto es totalmente sencillo mire muy jugosita como le parece mire qué cosa más rica deliciosa así que mis corazones esto es todo por hoy yo los dejo a ustedes con este videito espero que usted la haga que la disfrute con su familia y les mando un abrazo un beso donde quiera que usted esté donde quiera que se encuentre por favor démele like déjeme un comentario y nos vemos en un próximo vídeo que dios me los bendiga